hola hola buenos días buenos días a todos aquí estoy haciendo el otro videito esta vez para mostrarles el review o mi criterio o la forma de hacer de estos geles que me llegaron hace unos días son geles cat eye o cat eye como le dicen 5D o sea no son los geles cat eye regulares que ya yo les había mostrado anteriormente en otro video y estos geles tienen otra consistencia otra forma de verse están espectaculares me gustaron mucho para hacer diferentes tipos de diseño o si lo quieren hacer en todas las uñas o sea aquí les voy a dejar el videito para que vean la fácil aplicación ellos se usan con aquí les estoy mostrando les estoy mostrando que son 12 colores voy por el 7, 8 y 9 son 12 colores en total la colección y ellos trabajan con unos imanes o magnetos que son los que hacen los efectos de que se vea como si fuera el ojo de un gato pueden utilizar cualquier imán aquí previamente yo tengo preparado un tip negro el que no tenga tip negro bueno tienen que poner una capa o dos capas de gel polish negro de color negro lo llevan a curar la lámpara 60 segundos y entonces cuando ya lo tienen el tip preparado negro comenzamos con la aplicación de los geles aquí ven tengo varios tipos de imanes todos se me pegan yo voy a coger uno específico y vamos a comenzar a aplicar todos los geles voy a ir probándolos todos y les voy a dejar el videito aquí para que vean que fácil es solamente tienen que aplicar una capa del gel encima de la base negra fíjense que consistencia tiene y van a utilizar el magneto o el imán como ustedes gusten o como vayan viendo que los diseños le vayan saliendo mejor aquí estoy utilizando el número uno así voy a continuar y voy a aplicar todos los todos los geles del 1 al 12 son 12 colores algunos se parecen no son iguales fíjense el brillo que tiene con el imán vamos a ir creando figuras van a ver como él va caminando y vamos a ir creando figuras y efectos para que la uña se quede bonita miren que bello ahí pueden ver como se va uniendo se va como caminando la pintura es que la pintura es magnética al ponerle el imán va haciendo ese efecto así vamos a hacer con todas chicas y 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 aprobado espero que este vídeo les haya resultado porque ayuda me lo pueden dejar en los comentarios y para mí le doy cinco estrellas porque de verdad que están espectaculares me encantaron fíjense ahí les estoy enseñando de tres en tres, vean que colores tan bellos, bueno chicas y nos vemos en un próximo tutorial, regalenme un like, suscríbanse a mi canal ok, bye chau